Justamente con calor recién el esfuerzo que ha significado incluso para el municipio porque cuando asumimos nos encontramos con esta realidad de un barrio largamente demorado y que está en un paso de ejecución. Realmente, a ver, cuando teníamos las 150 casas que hemos entregado, algo más, en el 90% de ejecución era una lástima que no se pudiera concretar porque había riesgo de usurpación y porque hay una necesidad de vivienda real. Así que el municipio ha hecho un esfuerzo, mientras tanto seguimos gestionando tanto en Nación como en Provincia, creo que están faltando unos 60 millones de pesos para terminar todo el plan y la verdad que son 500 viviendas, así que esperemos pronto estar en un listado de prioridad, así que seguimos trabajando para que podamos entregar todo el barrio completo pronto. La verdad que, decía, hablaba con el Intendente, a veces la política reconforta, ¿no? Y bueno, hechos como el de hoy, entregar vivienda a la gente que la necesita, reconforta lo que uno dice a veces en política. Yo recuerdo cuando vinieron los muchachos a los gremios, que me trajeron la foto, que este gremio, estas casas estaban paradas, estaban casi por tomar. Bueno, hicimos las gestiones con la política, con los que de aquellos tiempos lo teníamos que hacer y pusieron las viviendas en marcha. Y ahora tengo la buena noticia que el señor Intendente también va a continuar y va a terminar todo el barrio completo, así que para mí es una satisfacción y le agradezco al Intendente y a los compañeros de los gremios que sigan trabajando en beneficio de los compañeros que necesitan la vivienda. ¿A quién se refleja en todo el país, Caló, o en algunas otras provincias también hay parates como estas, obras que no se han terminado? Yo desconozco, yo desconozco estas obras de vivienda. Yo, mientras estuve al frente de la UON y se gestionan en varias provincias para que hagan vivienda y las están entregando, pero desconozco si se han parado o no se han parado. Yo, lo tienen que hacer los distintos intendentes que han ganado en la selección y los distintos gremios que están al frente del gremio de su lugar para que sigan gestionando. Yo sí siempre voy a colaborar cuando los gremios me vienen a hacer una consulta o yo puedo ser intermediario para que esto siga adelante, para mí va a ser una satisfacción personal. ¿Por su experiencia, por qué se han demorado estas obras o por qué ha habido interrupciones en los pagos o en la llegada de los materiales? No, eso no, a mí se me escapa eso. Yo soy dirigente gremial de la UON, si fuese por mí, si fuese por mi experiencia, yo lo hubiese terminado hace dos años atrás, pero no lo pude. No dependía de mí sino dependía de otra persona. ¿Cómo está la relación con el gobierno nacional? Bien, bien, lo normal, lo que tiene que ser. Yo tengo el lema que el gobierno ha ganado y yo soy peronista, lo voy a negar y el peronismo decimos, el que gana el gobierno, el que pierde acompaña. Y a nosotros nos toca acompañar. ¿Se viene una CGT unificada? Sí, para el 22 de agosto ya pusimos fecha, todos los gremios, vamos a unificar la CGT, toda la gente lo pide, los trabajadores lo piden, el gobierno también, quien necesita que haya una CGT única, que no tengan que hablar con 10 gremios como está hablando ahora, así que eso creo que va a ser beneficioso para los trabajadores y para el país en su conjunto. ¿Qué opinión le merece, Caló, la situación que se está viviendo a nivel general con empresas que han tenido cierres, con gente que ha sido despedida? ¿Eso, la clase trabajadora, cómo lo ve? No, nosotros, yo te puedo hablar por la voz, nosotros tuvimos 3.000 despidos allá de diciembre hasta marzo, después se han parado, ahora tenemos algunas empresas que están con sus pensiones, tenemos problemas, algunos problemas que están viniendo muchas cosas importadas de la línea blanca, pero en su conjunto está poco normalizado el asunto. Yo como le digo, como dicen los funcionarios, estamos en status quo, no van ni para atrás ni para adelante, estamos. ¿Qué le parecen las cosas que se están poniendo de manifiesto, Caso López, la situación de Vido, que era también que era imputado? Bueno, eso yo siempre digo que lo tiene que manejar la justicia, yo no voy a opinar, no tengo por qué opinar lo demás, porque eso le puede pasar a cualquiera, a mí me da bronca, si vos me decís, me da bronca ver todas esas cosas, pero ojalá que la justicia lo termine pronto. ¿No da una realidad que realmente les cuesta? ¿Les cuesta asumir la realidad? No, a mí no me cuesta asumir la realidad, el que la hizo que las pague, yo saco la cara por mí, pongo las manos en fuego por mí, lo demás, cada uno que se arregle.